hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a analizar una rom para el samsung galaxy s2 es una rom bastante peculiar se llama paranoid android y ahora entenderéis el motivo del nombre para empezar decir que está basada en el cianogen la versión 9 la que tiene como base a su vez ice cream sandwich y la interfaz se parece mucho a la de cianogen en una primera parte en la segunda parte que veremos en la parte final del vídeo pues no tanto porque porque esta rom tiene la peculiaridad de que puede cambiar de modo smartphone a modo tablet dentro evidentemente del mismo dispositivo para empezar vemos las características que tiene la rom por ser cianogen como veis la pantalla de desbloqueo tiene la opción de cámara a la izquierda desbloqueo a la derecha y tres accesos directos arriba yo he puesto tuica y frank castre los dos primeros evidentemente se lanzarían en cuanto lo abrimos abramos y en el último pues todavía no he puesto nada en la parte superior fecha y hora desbloqueamos primer escritorio tiene cinco como la versión de ice cream sandwich y de cianogen las aplicaciones en listas y luego los widgets como decimos en la versión 4.0 de android así en todos los casos en la parte superior tenemos accesos a toques o iconos para configurar determinadas cosas no hemos tocado mucho por ahí acceso directo a los ajustes y es aquí donde entramos ya en las modificaciones para empezar y siempre hablando de cianogen tenemos el launcher que es trebuchet podemos instalar otro si queremos como nova launcher pero de fábrica cianogen ha elegido trebuchet en vez de otros al igual que antes tenía a de w con la versión gingerbread con cianogen 7 tenemos las opciones de trebuchet tenemos el sistema y los temas los temas lo veremos un poco más adelante en sistema tenemos la modificación de la barra de estado el reloj el modo de la hora en lo que screen tenemos los accesos directos que os hemos enseñado antes aquí se modifican el fondo del lo que screen que puede cambiar en sistema por ejemplo como hemos dicho vemos los diferentes parámetros de la barra de notificaciones y demás en avanzado tenemos las opciones del galaxy s 2 de radio de pantalla y los sensores para calibrarlo expresamente para el galaxy s 2 después tenemos los perfiles que en el que ya aparece el nuevo iconito de cianogen podemos modificar cada uno de los perfiles que queramos y hacerlo también por aplicaciones por último tenemos performance en el que podemos entrar a modificar pues por ejemplo la frecuencia del reloj en la que vemos que va a 100 megahercios 200 etcétera poner un máximo y un mínimo esto ahorra batería y podemos incluso ponerlos en el arranque ojo esto sólo lo hagáis si sabéis muy bien cómo controlar android no es para todo el mundo eso es por una parte cianogen falta la parte del tema como he dicho antes porque cambia bastante como veis tenemos instalado uno que se parece a sense 4.0 la que llevan los htc one x v y ese también el nuevo design c para que veáis la diferencia esos son unos tonos azules iconos predefinidos y en sistema como veis los iconos de ice cream sandwich si nos vamos a temas le damos a aplicar el nuevo que hemos instalado se instala desde una pk y como veis los iconos de los ajustes ya han cambiado la barra de notificaciones también a un tono verdoso y por supuesto el los iconos de los de las diferentes aplicaciones y el fondo de pantalla como veis todos los iconos han cambiado los que tiene del sistema evidentemente los de las aplicaciones propias pues no el fondo de la pantalla de desbloqueo también cambia así como el icono de la batería etcétera vamos otra vez a ajustes y ahora nos vamos a ir a la parte propia de la rom paranoid android para empezar se puede actualizar por otra es algo muy cómodo en el que cada vez que queramos podemos chequear si tenemos una nueva versión evidentemente evidentemente le permitimos el acceso root este es el icono propio de la rom un poquito extraño pero bueno la verdad es que es simpático no no hay ninguna novedad transparencias de la barra de estado como veis hay que refrescarlo vamos a aplicar ante todas las opciones esto es para darle transparencia como veis a la barra de de estado la siguiente opción soft case que hacen aparecer como veis aquí las diferentes teclas del nexus de ice cream sandwich pero que como tenemos tecla física en el galaxy s2 pues no hace falta el modo tablet que veremos a continuación lock screen la pantalla podemos cambiar el fondo y poner el típico desbloqueo de honeycomb para el que le guste aplicaciones recientes veis como se ve esto es porque está activada la la imitación de sense puedo cerrar evidentemente mirando para arriba recent app mod sense 4.0 está puesto el icono que lo hemos quitado lo podemos volver a activar es un poco irrelevante porque solemos saber cuáles son las aplicaciones que tenemos tecla física es decir que podamos usar las teclas de hardware de nuestro terminal grabación en modo MPEG4 para el vídeo cambia el codec de grabación el sistema de sonido podemos apagar uno a uno los sonidos el sonido de la cámara del autofocus empezar o terminar la grabación de vídeo batería baja bloquear teléfono desbloquear el teléfono conectar dock conectar dock etc hay bastantes opciones dentro de paranoid setting que básicamente son las opciones que os he dicho la última y la más espectacular por decirlo así es el modo tablet es la última porque requiere un reinicio del móvil le damos a ok comentaros mientras reinicia el terminal varias cosas hemos estado probando más roms roms que ya son conocidas como la de nark droid o la propia de cianogen y decir que en esta en paranoid hay un pequeño inconveniente no es gran cosa pero la aplicación titanium backup que lo que hace es recuperarnos los datos o las aplicaciones que previamente teníamos guardada con la misma por si vamos a hacer un cambio de rom hay que usarla en el modo smartphone en el modo tablet no llega a cargar las aplicaciones la base de de datos que tiene guardada como veis para empezar la resolución es mucho más alta como es necesario las aplicaciones aparecen en la parte superior derecha como en un tablet vamos a usarlo en modo horizontal para que se parezca incluso más todavía como veis están todas las aplicaciones que tenemos instaladas en la parte inferior derecha aparece el wifi bluetooth etc incluso podemos irnos a los ajustes o a la tienda de aplicaciones en la que vemos que la interfaz cambia al igual que en la tablet la parte superior derecha aparece el icono de mis aplicaciones y la interfaz misma pues no es la de los smartphones la de los tablets esto sucede con las aplicaciones de google porque porque el propio desarrollador de paranoid android se ha preocupado de hacer unas google apps mixtas es decir que tienen modo smartphone y modo tablet por eso estas si se ven las demás aplicaciones se van a ver en modo smartphone siempre por ejemplo si abrimos dropbox vemos que la interfaz es la del modo smartphone que hacemos en este caso pues nos vamos a los ajustes y nos vamos a las opciones paranoid android hybrid setting y pair up density esto lo que hace es entrar en una lista de aplicaciones por ejemplo vamos a usar primero vamos a abrir para que lo veáis frame caster veis como se ve no con una densidad pues muy muy fuerte muy alta nos vamos a las opciones y en list apps elegimos frame caster pro cambiamos la densidad de 240 a 120 le decimos que ok y cerramos abrimos de nuevo la aplicación acá y and y y y Gracias. Hibrid Setting, elegimos en lista de aplicaciones, Frencaster Pro, y cambiamos la densidad a 240, le decimos que OK, otra vez OK, y volvemos al inicio. Y ahora, al abrir Frencaster Pro, tenemos la interfaz como si tuviéramos un smartphone. Esto hace que, aunque usamos la interfaz del tablet, como veis aquí, estamos usando la interfaz de un tablet y no de un smartphone, la usabilidad de esta aplicación no decae. Otro ejemplo, Twiqa. Evidentemente, leer así es bastante incómodo, una pantalla de 4,3 pulgadas. Nos vamos a opciones, Paranoid Setting, Hybrid Setting, List Apps, Twiqa, cambiamos el DPI de 120 a 240. Se cierra la aplicación, se vuelve a abrir y, como veis, ya tenemos un uso completamente funcional de la aplicación en el modo tablet. Evidentemente, hay opciones... ... ... ... ...